Música Hola fanáticos de Autos Vag, miren por primera vez un mi guieta aquí en el canal de YouTube Buen día, mi nombre es Javier Aranda, mi auto es un Jetta Model 92, versión GL Es un gusto muy padre poder tener este tipo de autos que todavía se conserven en esas condiciones Y que anden rodando todavía por las calles ¿Eres de algún club? No, no, de hecho no estoy, ando en busca así como que de un club Pero luego muchas veces por cuestión de tiempo Hay veces que luego no te permiten acercarte Pero sí, sí, no sería mala idea Pertenecer a algún club para compartir ideas Sí, claro Una rodada El gusto El gusto de estar con gente que comparte esta misma afición por los autos y lo que es la línea bolsa Exactamente No, pues seguramente no habrá quien diga Oye, pues caele acá con nosotros Y seguramente después del video algo te va a buscar para, para justamente para ello Entonces pues digo, si no hay más que decir ¿Podemos entrar a detalle a tu carro, te la te? Claro que sí Va, venga Oye, yo tengo curiosidad de esos rines Son, ¿qué medidas son? Y no sé si sepas el nombre De hecho, mira, son rim 13 Son los originales con los que salió la versión Actualmente pues todavía cuenta con sus aros Que también se batalla un poquito para llegar a conseguirlos ¿Estos de aquí? Sí, estos Estos son los aros que van a parte del rim Ah, ¿no van junto con el rim? No Es un aros de plástico Ah Que se, tú lo puedes quitar Mira Ah, mira, sí es cierto Tiene movimiento y tú lo puedes quitar Ya también son un poquito escasos De conseguir Sí los hay Sí los hay todavía Afortunadamente hay bastantes Eh, repacciones o accesorios para estos, para estos autos Mira, no sabía Es un rim 13 El, 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 la llanta ¿Qué medida es? Es 175, 70 Ahorita pues, posteriormente está el, el proyecto de cambiarle por unos, por unos bebés Ah, ¿se los vas a cambiar? Hay posibilidad de cambiarlo y darle un poquito más de, de estética y bajarlo un poquito Y un poquito más deportivo Y está dentro del, del proyecto Pero la verdad es que estos se ven bien, eh O sea, no se ve mal Sí, no, se ve bien De hecho, eh, así como, como está actualmente el auto, pues, da, llama mucho la atención Porque se podría decir que está en su estado, original Natural, ¿no? En su estado original Ahí poco a poco se me han hecho modificaciones para que vaya cambiando un poquito el aspecto Y personalizarlo, más que nada Digo, particularmente estos rimes a mí me gustan mucho Pero digo, si, si le dejas estos se ve genial Sin duda Sí, en la cuestión de, original, sí, sí se ve bien Exacto Javier, por favor, y de los estribos, pues, son los, los OEM, ¿no? Los originales como salió Sí, así es Sí, así es De hecho, lo que son estribos, molduras Este, aún con, con conserva las, las originales Se le puso el, el logo de GLI En la, en la moldura de la puerta Pero darle un poquito de más, más vista Y, no, no se ve mal Combina el color rojo con el, con el tono del coche Exactamente No, 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 o sea, no, no, no se ve mal La verdad es que sí combina A pesar de que no es la, la versión GLI Pues como toque de, de detalle, de, de vista, pues, sí Y la verdad es que, yo creo que es una buena elección No, de estos hay en color plata, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí los he visto Los he visto en color plata Inclusive, en una publicación vi uno que tenía las letras amarillas Pero, ¿cómo en cuánto anda, sabes? ¿Unos 500? A lo mejor unos 500 pesos Unos 500, ¿no? Unos 500, ¿no? Más o menos Bueno, que hoy en día que ya cualquiera se avienta Precios exorbitantes No dudo que hasta en 1500, ¿no? Sí, en los precios, ¿no? Como dicen Exacto, pero está bien No es, no es barato No es, no es barato tener un auto de estos Y sí que hay más caros Pero sí, sí es un hobby bonito En el cual uno invierte bastante tiempo y dinero La verdad es que, o sea Digo, obviamente, como lo trae se ve genial O sea, realmente, y por ejemplo, la pintura Se ve, o sea, se ve perfecta, ¿eh? Javier, cuéntanos de esta De esta alarma, porfa Que me causó curiosidad Es el cilindro de la alarma original Con la que sale de agencia O de fábrica Actualmente, sí, sí funciona Nada más que se me olvidó ahorita En la otra llave Porque tengo otra copia de llaves Que me costó mucho trabajo mandar la sede Porque no me querían hacer la réplica Porque cuando la compras viene virgen Y yo estuve yendo con varias personas Para que me hicieran la copia o el duplicado Y me decían, no, no puedo hacértelo La verdad, mi máquina no puede agarrarla Y así estuve batallando un buen rato ¿Y quién te la hizo? Hasta que encontré una persona que se animó a hacerla Dijo, ¿sabes qué? Sí queda Y fue una señora, casualmente La señora de una cerrajería Que está ahí en Eduardo Molina En una plaza Ella me dijo, sí, yo te la hago Le di mi llave original Y la hizo Y la verdad, le quedó muy bien Se ve bonita Me salió Sin más no recuerdo En mil pesos Yo las he visto en Mercado Libre En cinco mil pesos Algo así ¿Pero qué? ¿La pura llavecita? La pura llave Ay, no manches La pura llave ¿Pero con la señora cuánto te cobró? Cobró 150 pesos Estuvo bien barato Por hacerme la llave Estuvo bien barato Se cierre, cajuela, puerta, switch Con esta llave Genial En una ocasión Me dieron un rayón En esta parte de aquí Que mandé a reparar Porque me lo rayaron de aquí Cuando la persona que me hace los trabajos De hojalatería Me llevó Y la persona que iguala los colores Es una mujer Inclusive en cuanto llegamos Le dijo Tu carro trae estos tonos Así, así, asado Para ignorártelo Y necesitas tanto Para cubrir la pieza Que necesitas Y yo me quedé así Y dije ¡Qué padre! Sí, no, pues es que La mujer no está muy metida En los autos Y menos en un taller De hojalatería ¿Estás de acuerdo? Exacto Javier, nos puedes contar De la parte de atrás del carro Me imagino que es Obviamente Pito es OM O sea, no hay nada modificado Sí, de hecho De hecho, me da un continuo Todavía con las calaveras Gela Este Toda la parte de atrás Igual viene En las mismas condiciones Este Así como lo Puedes ver su escape Sus emblemas Todavía Continúa con los Con los originales ¿Intercalavera Piensas ponerle algún día? Se ve bonita Inclusive He estado pensando En cambiar las calaveras Por unas Que están bien Como Ahumadas Ahumadas Y se ve muy bonita También mi intención Es cambiarlas Dentro del Proceso del proyecto Que estamos haciendo Ahorita Ajá Sí, sí Está contemplado Cambiar las calaveras Inclusive también Ando en busca Del alerón Que va Que va aquí Ah, ya Sí, el spoiler Se va mejor Se ve bonito Mandarlo A pintar Y que me lo dejen Igual Se ve muy padre Sí, la verdad Es que sí Y no está tan ostentoso No Y se ve bonito aquí Sí Sí, sí Se ve muy padre Sí, la neta Sí Su escape Pues ese escape Es del original Todavía se escucha Su ruido particular Del jet De esos años De esos años Va, ahorita Nos lo muestras Para ver cómo suena La parte de De adentro Está Está completa Está original Sí, cierto Ahorita Este Único Que traigo De audio ¿Trasillante de refracción? Sí, traigo Trasillante de refracción Ah, mira Tus reflejantes Ay, güey Inclusive Esta 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 parte Es difícil Y pocos lo traen Esta también Es original Es original Aquí vienen Sus reflejantes Y le he dado El aumento Para que la La alfombra Queda al ras Y todavía huele A ese año Tiene El dolor particular Sí Todavía tiene Hay gente que dice Huele a Huele a gasolina Pero No, sí huele Sí, todavía Este Tiene su Este es el mecanismo Del Sí De la cajuela Sí Su extinguidor Todavía Ah, mira Sí es cierto Extinguidor Su luz ambiental Sí, sí es cierto No, sí está Súper cuadrito De acá Entonces, miren Aquí en la parte Que da hacia La porta placa Miren Está picado Está súper bien Javier ¿Qué color es tu carro? El tono Es Es Verde montana Verde montana Sí Sí, nada más Que aquí Se le llevó A que se le hiciera Un tratamiento De pintura Pero realmente La persona Que me hace Los trabajos De pintura Y alguna reparación Trabaja muy bien De hecho Aquí está Aquí está La muestra De su trabajo Sí, se ve súper bien Y la verdad Así Así me dejó El coche Me pintó Las carcasas De los espejos Ah, ya Javier Porfa ¿Nos puedes comentar De los interiores? Porque los veo impecables Claro Claro que sí De hecho, mira Los interiores Todavía están En muy buen estado Trae su Su tablero Duro Que Que también Está en muy buenas condiciones Le pusimos Su plaquita De 16 Válvulas Se le mandó A poner Su cinta reflejante Para que le diera Otra vista De lo que es El interior Se le pusieron En puertas Este Se me ocurrió Ponerle Este celular Aquí En el Portocelular Aquí en el Tablero El Startag El Startag Que realmente Es un Teléfono Ya Ya viejísimo Pero No deja de ser Un clásico Y me gustó mucho Y se me ocurrió Ponérselo aquí Como adorno Clásico Bueno Combina un poquito Con el Con el carro Exacto Esta tela La has ratapizado Alguna vez O es la original Es la original De hecho La tela Los asientos Yo soy el segundo dueño Yo soy el segundo dueño Del auto Y de alguna manera Está conservado Ha pasado Estuvo en muy buenas manos Actualmente Pues continuamos igual Tratando de mantenerla En las mismas condiciones Para que Pues Se siga viendo De esta manera También trae Su portacassette Que También fue Como un accesorio De De ese De esos años Que también es funcional Anteriormente Traía un estéreo Black panel De casete El cual ocupaba Y por eso Traía aquí unos casetes Pero lo cambié Por uno de CD Que trae bluetooth Y La función Está No manches Muy completa Este estéreo Es de CD Y cuenta con bluetooth Ah Mira Si Es de la De la vieja De la vieja escuela El cual Este Todavía Se encuentra En muy buenas condiciones Se escucha muy padre Y me gusta mucho Porque Ya es difícil De encontrarlos Ya no tan fácilmente Encuentra Un El black panel Y más que nada Que funcione Tengo Tengo otros dos Todavía Uno Uno de casete Y uno de CD Normal Siempre me ha gustado Mucho esa línea De estéreos Cuando Conseguí este Me gustó mucho Porque Todo le funciona Y en la cuestión Del tablero Pues todo Todo le funciona Las luces Sus indicadores De aquí Del velocímetro Temperatura Y gasolina Todo Todo le funciona Por esa parte Está muy bien Lo que sí también Le cambié Fue el volante ¿De qué corres? Este volante Es de polo Es un polo europeo Ajá Traía el original Inclusive Lo tengo ahí Guardado Que están igual En muy buenas condiciones Y le cambié Este modelo Porque se me hizo Muy padre Javier Cuéntanos De este ¿Por qué tenemos Este pomito suelto aquí? Sí, mira Lo que pasa De que este es El pomo original Que Que trae El carro Vi Vi Este pomo Tipo de Bolita de golf Ajá De la marca Enkey Y me gustó Me gustó mucho Y se lo puse Y este lo traigo aquí Porque lo traía En la guantería No recordaba Y también tengo Mi Tu manual Su manual Y su carnet de servicio A ver Muéstranoslo Tiene Tiene su carnet de servicio Que Que la verdad Ya muy Muy pocos Cuentan con Con él Tiene algunos sellos Mira Sí, tiene algunos sellos Del dueño anterior 3 de noviembre Del 92 Uff Sí, todavía Aquí cuenta con su 30 años Con su Con su carnet Sí, ya Ya es bastante tiempo Trae su Su Atlas Que anteriormente Venía con Con un Para que salieras a la carretera Para cuando salieras a la carretera No te perdieras Sí El Google Maps de antes El Google Maps de antes Mira No manches Muy buenas condiciones A ver Es como nuestra Guía roji, ¿no? Guía roji Ah, ¿se puede abrir? Sí A ver Pero no Así en No, nada más así Como tipo libro, ¿no? Como tipo libro No manches De todo el país, ¿no? De todo el país Y antes te parabas En alguna parte de la carretera Y decías Estoy aquí Vámonos por acá Qué complicado Ya punteabas O marcabas Con una línea Tu destino No manches Qué hermoso Es una reliquia esto, ¿eh? Sí, mira La verdad Son de esos detallitos Que a lo mejor Ya son difícil De encontrar No, está hermoso esto Y sí los hay Están un poquito Elevados los Esta es la llave Que tienes, ¿no? Exactamente Esa es la llave original Ah, señalizaciones, ¿no? Sí De las carreteras Sí, las señalizaciones Para que de alguna manera Te fueras llena Para los que no No la sabemos de memoria Ya Nos vemos una idea ¿Y esto qué es? Los kilómetros, ¿no? De tal a tal Ah, la tal de distancia De distancia De un punto a otro Que era lo que manejaba Este Atlas Ahí está el manual Mira, aquí Este es el manual original Del carro El cual este Ah, mira Viene todas las Así era el volante, ¿no? Así es el volante O era distinto Ese volante Me parece que salió En los modelos 88 Si no Si no me equivoco Ah, ok Inclusive es muy parecido Al del Sedan Al del Volkswagen Ah, mira Por ejemplo Aquí sale Sí, es cierto Sale el tipo de llave Aquí están Con las que te lo entregaban Originalmente Y este es el de la alarma, ¿no? Esta es la llave De cilindro De la alarma Miren, fanáticos Les voy a mostrar Los interiores De la parte trasera Vean nada más Qué belleza Vean qué cuidado Vean la tela O sea No, o sea Está impecable O sea Realmente vean Incluso aquí La parte Donde están las bocinas Vean nada más Bueno, como ven Aquí tienen sus Bocinas JBL Que es Excelente calidad Pero vean nada más El cuidado de la tela ¿Cómo se ve desde aquí El tablero? Bueno, la parte delantera Se ve hermoso Vean nada más Oye, el tablero O sea Nunca lo has cambiado El tablero sí se cambió Ah, ya Es que sí se ve súper cuidado Se le quitó El original que viene en piel Y se le puso este Duro Ah, ya sí Porque se ve muy bien conservado Sí, sí El cielo Lo que les decía Este es el cielo original Se ve Sí, sí, todo bien Ajá Y vean las viseras Con la misma Tela del De aquí del cielo Está chingón, ¿eh? Javier Cuéntanos Del Airscope Profa Y este ¿Cuál fue la finalidad De ponerlo? Estética O Nada más Es por estética Me gustó mucho Porque hay otro Que es más Más ancho Pero este me gustó Más que nada Por la parte que está No está tan tosco Ajá Está chiquito Para lo que es el carro ¿No? Efectivamente Y sí Son algunos de los Accesorios Que Que también Pocas veces Llegas a ver Y está bien fijadito Vean, no se mueve Porque seguramente Hay unos que se muevan ¿Cómo se sujeta? Ah, se sujeta De hecho va por dentro Por dentro, sí, cierto Por la parte de dentro Del cofre, ¿no? Inclusive algo que también Le cambié Fueron las plumas De los limpiadores Por la realidad Vienen más sencillos Son unos de marca GELAS Ah, ya Es una marca Que es comercial Muy buena Y la verdad Me deja muy bien El parabrisas Ahorita con la temporada De lluvias O sea, el brazo No se lo cambia Están los brazos Nada más puesta Pero me gustó mucho Por el diseño Que tiene de plástico Que sí cambia bastante Sí, se ve mejor Oye, y por lo que veo Tu cristal No tiene manchas de agua No, no De hecho Todo tiene perfecto Tu carro, ¿no? Como se... Gracias Como de alguna manera Ha permanecido Bajo techo Y se le pone una funda Para protegerlo De polvo y todo eso Sí, este Se... O sea, se ha conservado Ah, se ve súper bien La verdad Es que no tiene manchas De agua En unos carros Sí tiene manchas de agua Javier, cuéntanos ¿Qué motor es, porfa? Y pues bueno Realmente creo que no has hecho nada ¿No? No, de motor no No se le ha hecho Absolutamente nada El original Que es el 1.8 Y pues nada más Se ha estado tratando De conservar De que no tenga fugas De que de alguna manera Su desempeño Lo siga Lo siga haciendo bien Y su servicio Cada que le toca Porque hasta eso Como se ocupa poco el coche Se le continúa Haciendo su servicio O sea, ¿no lo usas diario? No No, no No diario Es el juguetito De la casa, ¿no? Sí, sí La verdad, sí Está súper bien Oye, la verdad es que O sea, incluso hasta Aparte de que yo creo que Lo haces O sea, lo tienes en buen estado Lo que es la mecánica O sea, aparte está súper limpio Sí, te digo La verdad es que Se ha tratado de De mantenerlo todavía Lo mejor que se puede Oye, ¿cómo lo lavas? Lo llevo con un amigo Que es por medio Lo lavan por medio de vapor Ah, sí Porque agua directa, ¿no? No, porque luego hay veces Que le llegan Tad agua al distribuidor Si ya no prende O si le llegan Tad agua al alternador Sí Pues es un relajo Sí, entonces es con vapor Sí, con vapor Con vapor lo lavan Aquí es donde sujetas El air scoop, ¿no? Sí Sí, de hecho es la Los plásticos Con los que se sujetan Mmm, ya Y realmente no Nada más ahorita Me hace falta poner Las mangueritas De los chisgueteros Porque se los cambié apenas Ajá Ah, ok Y aquí es donde entra el aire Y aquí entra hacia el motor, ¿no? O sea, el air scoop Recibe el aire aquí, ¿no? Sí Ah, perfecto Oye, pues aquí también está Súper cuidado, ¿eh? No está ni picado No, te digo que la verdad Sí, me gusta mucho el coche Oye, el botaguas O sea, realmente Pues tampoco está roto No No, también están En buenas condiciones Y te digo Todos sus Sus desagros No se le charca al agua No está picado Oye, ¿te das cuenta Con la antena de antaño, no? Sí, todavía tiene Su antena original Que es funcional todavía Es la que está conectada Al estéreo Y sí, todavía Todavía tiene su antena No más ¿Cuánto debe ser? ¿Un metro? Más o menos Sí, un metro de altura Un metro de altura Y no está oxidada No está picada Porque hay muchas Que sí se pican Porque como Entra mucho el agua ahí Sí Se va picando Y no, esta no, ¿eh? ¿Así la usas o hasta abajo? No, la pego hasta abajo Sí, porque luego Va a faltar que alguien le Le cueca Javier, cuéntanos De tu frente Realmente está Original, ¿no? No me comentabas Que le pusiste Los emblemas De GLE-16 válvulas, ¿no? Sí, de hecho El frente es el Es el original Se le cambió Su emblema Cromado Porque el que trae Ya está Muy desgastado Se le puso El de GLE-16 válvulas Como adorno Porque le da bonita vista Y es un poquito De juego Con el que trae En las En las laterales En las puertas Este, se le manda Pintar su Esta moldura El color de la carrocería Que venía En color negro La mandé a pintar Oye, abajo Tiene su lip, ¿no? Sí, su lip También lo trae Y este Y también Son un poquito Escasitos De conseguirlos Oye, y la parrilla Pues no está Ni doblada Ni rota No, no Todavía se encuentra En buenas condiciones Este Realmente no Al frente No se lo ha hecho Gran cambio Oye Ajá En la cuestión Del frente Sí me gustaría Ponerle El otro frente Que vino La rejilla Más Más gruesa Aquí Y el farro Vino un poquito Más delgado No recuerdo Ahorita el nombre Pero También le Cambia bastante La vista La vista Pero bueno Así esta Se le ve súper bien Ahí están ¿Esas son las altas? Son las bajas ¿En amarillo? Sí Y las altas Ah, ya Se alumbran bien En la noche Sí Fíjate que sí Se alumbran bien A pesar de que Ha estado lloviendo Sí Se alumbran bien A ver, muéstranos ¿Prenden la primera? Sí Fíjate que sí A ver Prenden la primera Ahí va, mira Sí, cierto No es muy común En estos carros Si no están bien cuidados ¿No? Sí Sí Lo apagas Las llevas Por lo que veo El carro no trae Quemacocos Por ser la versión Que es GL ¿No? Pero hay otros Que sí traen ¿No? Sí Así es De hecho Lo que es El El versión El FBU El GLI Eso sí Salieron con quemacocos Esta versión No Esta versión De alguna manera Es la más La de hasta abajo Y no Este no es lo Con quemacocos Javier Cuéntanos ¿Cuánto te costó Hacer el trámite De auto antiguo? No es caro Quiero pensar Que a lo mejor Saldría Ya por todo Con uno A lo mejor Cinco mil Seis mil pesos Javier ¿Cómo llegó este carro A tus manos? ¿Dónde lo compraste? ¿Quién te lo vendió? ¿Cómo lo descubriste? Una vez En TikTok En TikTok Lo vi publicado Me apareció Una publicación De venta De este carro En TikTok Y la verdad Dije A ver Pensé que era Broma O únicamente Estaban compartiendo Fotos Del coche Porque no es La plataforma Como para vender Exactamente Porque TikTok Lo conocemos Como para Cotorreo Pero Pero como lo vi publicado Dije Está muy padre Yo quiero este carro Pero después Ya no Ya no me apareció Dije Bueno De modo Y un día Iba yo circulando Clásico ¿Sabes qué? Me dice Ya llegué Pero el carro ¿Qué onda? Si es cierto O es fraude Ya llegamos A una casa Y me dice Pásate Pero la casa Cerrada No se veía nada El patio Estaba techado Y le dije Bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? Entro Ahí está el carro No ¿Y qué dijiste? ¿Te emociones? Y dijiste Me lo llevo No ni mentes Está muy Muy padre Y me puse A revisarlo Así como ahorita Puertas Motor En muy buenas condiciones Y me dice Esta persona Sácalo para que lo manejes Le digo No No necesito manejarlo Luego se ve El trato que ha recibido el coche Y pues No No creo que sea necesario Le digo Vamos a pelearnos Ahora con el precio Luego lo manejo Y vamos ahorita a hablar De números Yo cuando Yo cuando lo vi Lo vi publicado En Face En TikTok Ah en TikTok El coche estaba Publicado con un precio De 180 y tantos mil pesos De esa cantidad Quedó Quedó más Me descontaron como Como 23 mil pesos O sea ¿Cuánto te costó? 161 Ay cabrón Y si los vale ¿no? Sí Miren aquí estamos viendo el video En TikTok De cuando lo vi publicado Con su factura original Su precio Es de 175 mil pesos La verdad es que está Bastante bonito Así van a ustedes Verlo Perfectas condiciones Este lado Aquí pueden ver Los rines Con llanta Michelle La pintura Bastante Bastante genial Muchos detallitos Que observar Se ve bastante genial Oye ¿Qué te dice Tu familia de tu carro? ¿Les gusta o no les gusta Por ser el año? ¿Cómo? ¿Qué opinan ellos? ¿Qué te dicen? Hay Hay muchas Opiniones Encontradas Primero Me decían Que mi carro viejito Después Que mi Hot Wheels Y este es para dominar Pues sí Realmente Inclusive también Entre semana Lo llego a ocupar Porque pues ya circula diario Es una gran ventaja Ya circula diario Javier pues muchas gracias Por Por Ventar tu carro Para el canal Y bueno Algo que quieras decir Espero les guste No es lo mejor Pero Aquí Aquí lo estamos Mezcando Gracias a Marvin Por Por el espacio Por el tiempo Y Poder Este Continuar Con este Con este gusto Que son los autos Y Pues realmente Quien ya lo tenga Muchas felicidades Yo sé que hay Quien lo tiene mejor Pero Vamos para allá Muchas gracias a ti Por Por mandar el mensaje Porque Rival me mandó el mensaje Para el video Yo no lo conocía Entonces Es la primera vez Que nos vemos en persona Y Yo creo que va a valer mucho la pena Que este video Porque la gente va a conocer Este Pues esta versión El color Realmente el color Este hermoso Y pues bueno Fanáticos Si les gustó el carro Denle su like Para que Más personas Puedan ver este video Y más gente Va a poder ver este Carro A tirarlo Y Gracias Javier Muchas gracias Y Pues me acudiste a todo Gracias igual Vale Vámonos Fanáticos Chao Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!